¡Suscríbete al canal! Vale, empezamos con esa doble... Muérete, muérete, muérete... ¡No! Bueno, pues... Ahí tenéis la introducción a la partida. Eso es lo que quería decir, que si más o menos se da como antes... Creo que va a ser una partida bastante interesante. Así que vamos a ver... Cómo se desarrolla el tema. Vamos por aquí... Yo creo que por aquí habrá... ¡Sí! ¡Ah! Unos cuantos hitmarkers de aviso. Y... Vale, bien. Ahora sí. Vamos con la 93R. He intentado... Traer un mapa... Bueno, un mapa diferente, sí. Aparte del mapa. Una rotación distinta. Dios, qué magnuntazo se ha llevado ese. Madre mía. Calibre del 44 para... En toda la nuca. Le ha soplado la nuca el calibre 44. Bueno, pues como iba diciendo... Se la metí, se le corri... Que no. Estaba... No, no iba a decir eso. No sé lo que iba a decir. Se me ha ido la... Ah, mierda. Ah, sí. El tema del mapa. Pues... Y las rotaciones. Que he estado... A mirar a ver si veía alguna... ¿Está cargando aquí todo el mundo o qué? A ver si veía alguna... Alguna rotación diferente. Pero no he conseguido encontrar... Ninguna. Y había aquí una en el medio... Que me la acaban de quitar. Tengo 36 de munición. Vale, bien. Está muerto. Y ya estoy al 10% de... De vida. Así que me voy a quedar por aquí. A esperar a que pasase ese. Así que bueno. Pues como no he encontrado... Ninguna... Rotación de armas así un poco diferente. Y digo... Digo, ya verás tú como... Me voy a ir mañana. Porque me voy mañana. Hasta el... Viernes. Pero bueno. Pero luego este fin de semana. No podré grabar nada. ¿Quién osa... Dispararme por la espalda? Digo, pues voy a grabar. Y ya lo dejo preparado. Hostia, que casi no lo veo, ¿sabes? 21. ¡Ah! Me han matado por el... Vamos con un compañero primero. Esta es la... P90. Pues... Vamos a disparar desde... ¡Ah! A ver por qué este se ha metido... Por aquí... ¡Joder! Encima... ¡Mie! ¡Bien! ¡Uy! Viene uno por aquí. ¡Spass! Vale, 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 vale. Tenemos que adelantar al compañero. Bueno, ya lo hemos adelantado. A ver con la spas. Vamos por aquí, por la cocina, los fogones, vamos... Vamos a ir ahora a la piscina a ver si... Vale, ahí está. ¡Ay! Pues si te he dado. ¡Ah, mierda! En fin, vamos... Eh, acabé de salir uno... Ahí está. ¡Pum! ¡Ah! MK3A1... Que la verdad es que no me gusta mucho este arma. Creo que es un arma que es... Odiada por bastantes usuarios de Battlefield. ¿Pero cuántos hemos? Si son seis. Pues voy a caer aquí. Porque me van a matar al compañero. Me están disparando por la espalda. ¡Bah! Mientras no sea un enemigo. Vale, estás... Se está cociendo del percalac... ¡Equí! ¡Hostias! Madre mía, el... 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 Ven, 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 ven. ¿Qué vas a subir? ¿No? ¿Vas a bajar? ¡No! ¡Ea! Vale, bien. Vale, ahí tengo la flecha de... Munición de flecha. Bueno, ¿qué? ¿Te mueres o...? Te hago un mapa. Vale. ¡Bah! Y como digo, mañana miércoles... Que este vídeo imagino que lo... ¡Bah! Que no me sé si me... Ni siquiera se me va a dar tiempo. Pero bueno, lo intentaré que lo tengáis para... Eh... ¡Ahí! ¡Ja, ja, ja! Para... Hoy miércoles... ¡Oh! Intentaré, a ver. Intentaré. Vale, buena. Diecinueve. ¡Uf! ¡Ya tú! ¡Uf! A ver... Eh... Ah, que hay un... Por aquí un tiroteo. Voy a meterme aquí en esta casita para pillar el... El respawn, ¿no? Oh, respawn, sí. ¿Para dónde? Sí, está aquí, está aquí. ¡No, no, 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 no! Venga, seguimos con la... ¡Aug! No tardes tanto. Vale, me tumo porque aquí creo que... Vale, no. Vale, vamos a asomarnos. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Ah! ¡Qué me está! ¡Me cago en! ¿Le he regalado una doble? Ese sí que no. ¡Hostias! No sé quién disparar. ¡Ah! Aquí la cuestión es pillar... Eh, mira, 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 hay una ahí arriba. ¡Buenísima! A ver... ¡Oh! ¡El Esat! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mierda! Eh, como sabréis... Ah, no, no, tío. Menos mal. Es un arma que odio muchísimo, pero mucho. Y además creo que tengo... No sé si está en este canal, pero tengo un vídeo... Eh... Que además se llama así. Odio la El Esat. La... 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 Menos mal que ya he pasado. Me he pasado rapidito. Vale, buena. Ahí había otro. Si lo sé, me espero. Vale, voy a venir uno por aquí. ¡Sí, hombre! No lo mates. No lo mates. Vale, buenísima. ¡Ah! Ahora ya veremos a ver con el semiautomático que me... ¡Uy, mierda! Se ha ido. Se ha metido. Se ha metido la habitación. A ver si sale por ahí. Y está el otro. ¡No! ¡Hostia! Se acaba de tirar. Pero no sé si se ha tirado. En plan... A morir. ¡No, no, 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 no! ¡Buf! ¡Buf, buf! ¡Joder! ¡JNG! ¡Oh! ¡Madre mía! Si no yo... Si no lo iban a matar... Ese es para mí. Venga, va que vamos. Como un mago. Un cola... ¡Ah! Eh, eh. Joder, estaba al... ¡Oh! Aquí han matado al compañero. A ver... Venga, asomate, asomate, asomate. Si... Es que son muy... Muy... No estoy campeando. Es una posición... Táctica. Ahí está. Y... Pepino. Para ti. A ver si consigo matarlo. No. ¡Ah! ¡Qué cabrón! O sea, ¿ha quedado? Se ha quedado a nada de vida. Vamos a ver con el M320. Porque el M320... Se me está disparando por la espalda. Vamos a meterlo aquí en la barra. A ver si lo colamos. Uy, mira. Acaba de pasar un... ¡Ah! Mierda, hostia. Pues, ¿por qué? Venga, se la come ese. No, tío. Está pasando por ahí ahora, macho. Oh, oh. Ya verás. Este es lo de grado. Ven aquí. ¡Ey! ¿Qué? ¡Qué fail! Vaya fail, ¿no? O sea, le he dado al de cuchillo, pero vamos, como... Ha pasado de mí como de la mierda, ¿sabes? Corre, corre. Ah, mira, mira dónde está. Hostia, tú que... Mira a ver si vienen más, ¿sabes? ¡Ah, tío! Es que nadie quiere un M320. O sea, la gente es muy... Me cago en... La gente es muy... Desagradecida, ¿sabes? Encima que los... Que los regalo, porque los estoy regalando. O sea, no... Es que no se lo pido a nadie que me dé nada. Se los estoy regalando. Y nada, no hay manera. Oye. Es agradecida que la gente... Vaya... ¡No, tío! ¡Qué putada! ¿El tercero? Joder, ¿no? Ni siquiera que iba a segundo. En fin. ¡Ah! Qué put... Habrá sido por puntos, a ver. Habrá sido por... O sea, cómo consigo... Cómo tienen tan más puntos que yo. No lo sé. No lo entiendo. Pues si viene... Lo ha matado más veces. Hemos hecho las mismas muertes. Madre mía. En fin. Ahora tengo que estar editándolo. Va a salir ahora. Allá abajo. Con lo que mola. Buah. No sé si va a dar tiempo. Madre mía. Es un cacho de miedo. No sé.